Hola inversores e inversoras, he decidido grabar este vídeo porque un seguidor hizo un comentario muy interesante sobre Grifols, él me preguntó sobre el padrón de vela japonesa que había dejado Grifols viernes día 5 de junio, fue eso mismo, sí, viernes 5 de junio, había dejado un padrón de vela japonesa que podría significar un posible rebote, y si yo creía que Grifols y va a seguirse desvalorizando aún más. Yo no suelo operar las velas japonesas, no, yo no opero las velas japonesas. ¿Por qué yo no opero las velas japonesas? Porque yo opero mediante la tendencia, ¿cierto? O sea, la bolsa de valores, cuando decimos invertir en bores, invertir en las acciones, vamos a enfocar en las acciones. Podemos elegir invertir mediante tendencia, invertir mediante los padrones de vela japonesa, invertir utilizando soportes y resistencias, LTA y LTB, línea de tendencia alcista, línea de tendencia bajista, estrategias de rompimiento de pico, rompimiento de valle, rebotes y así demás, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que podemos utilizar para poder invertir sin mencionar la cantidad infinita de indicadores, ¿verdad? Yo utilizo apenas dos indicadores. Las medias móviles, que son estas que salen mis gráficos, que es la línea verde y la línea amarilla, que diferente de la mayoría de las personas, no es una media de 50 periodos y tampoco una media de 200 periodos. La media verde es una media de 17 periodos y la media amarilla es una media de 72 periodos. No es nada típico encontrar estas medias, ¿verdad? Pero he aprendido a utilizar estas medias que son basadas en un cálculo. Sí, estas medias son basadas en un cálculo, por eso yo las utilizo. Así que yo solo utilizo este indicador y también el indicador MACD, que lo utilizo combinando con otro indicador, pero eso es para cambio de tendencia, por eso vosotros no suelen ver este indicador en mis gráficos. De todas maneras, ¿qué pienso yo sobre los padrones de vela japonesa? Si yo utilizo los padrones de vela japonesa y estos padrones de vela japonesa, lo paso de, vamos a decir, una media de unas 100 operaciones operando las velas japonesas, ¿yo tengo resultados? Perfecto, puedo seguir adelante, ¿verdad? Pero yo, cariño, vamos a decir así, nunca he tenido mucha suerte con las velas japonesas, entonces he decidido seguir invirtiendo mediante la tendencia, mediante la gestión de riesgo y es lo que me ha dado resultado todos estos años. Así que yo no he cerrado mi operación en Grifols mediante el padrón de vela japonesa que había dejado, que el padrón de vela japonesa que mencionó el seguidor fue este aquí, de viernes día 5. Y para comprobar que eso no ha tenido ningún efecto, Grifols al otro día ya se quedó negativa, ha tenido una apertura así positiva, pero al final del día se quedó negativa. Lo que yo veo muy normal aquí porque al hacer el movimiento a la baja, Grifols se alejó de la media, ¿verdad? Como podemos ver, el precio está aquí abajo y la media aquí arriba. Eso puede ser una referencia para decir que Grifols está en la ola de tendencia. Entonces podría ser aquí un movimiento lateral o hasta mismo una corrección para que la media pudiera acercarse otra vez hacia el precio, ¿cierto? Eso no, vamos a decir, eso no significa que yo voy a cerrar mi operación. ¿Por qué? Yo invierto mediante la tendencia. Para mí la tendencia de Grifols es bajista. Cariño, ¿dónde estás viendo la tendencia bajista en Grifols? No sé si vosotros habéis notado, pero yo empecé a crecer aquí en el vídeo, ¿no? Esto es, vamos a decir, es intencional porque yo quiero que vosotros empiecen a dar atención apenas a este cacho que sale aquí en el vídeo del gráfico. ¿Por qué? Yo tengo que ver la tendencia de la acción apenas en este, vamos a decir, en esta parte aquí que se quedó en el vídeo, ¿no? O sea, aquí, este cacho aquí, Grifols tiene tendencia bajista. Si tiene tendencia bajista, y de acuerdo con la teoría y tal, ¿no? Hay una mayor probabilidad de que la acción siga se desvalorizando. La, como vamos a decir así, la confirmación de la continuidad de la tendencia bajista de Grifols va a ser la ruptura aquí de este baie, ¿vale? O sea, si hace la ruptura aquí del baie del día 28 de mayo, que la mínima es de 26,40, continuidad de la tendencia bajista de Grifols, así que la ruptura aquí de este baie podría venir buscar aquí la LTA, eso es, LTA, que es esta línea gris que yo puse aquí en el gráfico, que es muy antiguo ya hace un tiempo que yo puse esta línea, que podría servir como un soporte para Grifols, pero de todas las maneras, lo que yo voy a hacer es ir ajustando mi orden de stop loss hasta que esta sí quede positiva, que ahora ya solo un poquito, ¿sí? Vamos a ver aquí, un bocachito, mira, ya está casi, casi positiva, 5,80 negativa todavía, pero solo necesito de la ruptura aquí de este baie para hacer más una vez un otro ajuste a esta operación en Grifols. Más una vez yo digo, hay muchas, vamos a decir, herramientas para poder invertir y lo que yo tengo que hacer es elegir cuáles son las herramientas que yo quiero utilizar para hacer mis operaciones, mis inversiones en bolsa. Vosotros sabéis, ¿no? Lo que yo hago es intentar simplificar todo, por eso en mis gráficos solo va a aparecer apenas un indicador, que en este caso son las medias móviles que salen dos, pero solo eso. No invierto mediante padrones de vela japonesa, lo que hago es seguir la tendencia de la acción, que creo que es más fácil de invertir y de así lograr tener resultados. Cada uno invierte de una manera, pero lo que tenemos que nos dar cuenta es, si lo que yo estoy haciendo, al paso de, vamos a decir, 100 operaciones, mi rentabilidad es positiva de verdad, he logrado aumentar el capital que he invertido, estoy, vamos a decir, teniendo esto con mis operaciones en este sentido, perfecto, ¿por qué como mínimo 100 operaciones? Para que yo pueda hacer una media de mis operaciones, pero no puedo olvidar. Yo tengo que seguir una estrategia, un, vamos a decir así, no solo una estrategia, pero un sistema de trading hasta el final de las 100 operaciones. No puedo hacer ningún cambio en el medio, porque si no, vamos a decir, yo no voy a tener certeza si lo que yo hice funciona o no funciona, ¿verdad? Entonces, yo necesito ser consistente, eso es, yo necesito ser consistente en estas 100 operaciones para que pueda decir, no, eso aquí funciona, eso aquí no funciona. Ah, eso aquí me funciona, vale, voy a seguir haciendo. Ah, eso aquí no funciona, yo lo tengo que cambiar. Pero independiente de todo eso, si voy a utilizar padrones de vela japonesa, si voy a utilizar Fibonacci, retroceso, proyección, lo que sea, soportes de resistencias, estrategia de rebote o no, ¿qué tengo que hacer? Gestión del riesgo. Independiente de la estrategia, de la manera como yo voy a operar, siempre, por favor, hacer la gestión del riesgo, poner la orden de stop loss, porque es la orden de stop loss que va, vamos a decir así, limitar nuestras pérdidas, va a controlar nuestros errores, porque aquí no estamos inmunos a cometer errores, ¿no? Y admitir los errores, dejar la orden de stop loss ser ejecutada, es la mejor manera de aprender y seguir adelante y tener éxito con nuestras operaciones, nuestras inversiones en bolsa. Si te quedó alguna duda, quieres hacer, no sé, tienes alguna pregunta para hacerme, deja abajo del vídeo, que puede ser que tu duda o tu comentario en uno de mis vídeos venga a transformarse en un vídeo como este aquí. Así que hasta luego, queridos inversores e inversoras. ¡Gracias!